¡Hola de nuevo y bienvenidos al canal! Está súper soleado, es 5 de mayo, yo estoy con el ánimo por acá, no sé. Y eso que llegó mi periodo y normalmente no estoy de ánimo, pero creo que me pongo mal antes y no cuando ya está aquí y después. Ajá, ok. Como sea, me va a acompañar a hacer mi desayuno súper rápido y sencillo porque cuando tengo clases siempre quiero hacer un smoothie o si ya me atraso para algún lugar, también. Un smoothie viene perfecto, es decir, un licuado. Y también lo que quiero hacer es tratar de hacer una combinación extraña que no he hecho antes. Tengo ganas de caramelo salado, que es un licuado que ya les he mostrado antes y no he tomado bastante tiempo, pero también quiero hacer matcha. Entonces voy a tratar de combinar ambos y ver si resulta algo interesante que valga la pena. No sé. Tuve que cortar mi entrenamiento porque ya me estaba atrasando y la clase es a las 11, ahora mismo son las 10 y 40. Y la cosa es que me desperté súper tarde, me desperté como a las 9 y luego ya hice el workout a las 9 y 40 y así. Así que solo hice abs y luego cuando tenga tiempo voy a hacer glúteos, que es lo que falta con Caroline Gerban. Así que ahora es tiempo de desayunar. Va a tener proteína, va a ser como un licuado post-workout y me voy a ir directo a la computadora porque me tengo que conectar lo antes posible para la clase. Ok, voy a probar esta proteína que no tiene sabor y es de una marca que encontré por ahí en Amazon hace tiempo y la tengo guardada. Y listo, así quedó el smoothie. Tiene un color bastante interesante. Parece como si fuera un licuado verde con verduras, pero no. Es matcha con caramelo salado y creo que el sabor va a estar bien porque el aroma... Dios, ese dátil ayudó bastante. Ok, tengo como un minuto literalmente antes de que comience mi clase, así que vamos a hacer el taste test respectivo de esta bebida extraña que acabo de crear. Ok. Está buenísimo. Me encantó. 10 de 10. Está dulce y siento el caramelo salado del primer sabor del smoothie. No siento tanto la banana y el matcha al final se te queda un poco el sabor. Si quieren un video acerca de cómo hacer bebidas con matcha, puedo intentar hacer eso y ver qué resulta porque esto... 20 de 10. Ahí está el esquema de la reseña, ¿sí? Sí, además de la reseña es el ensayo sobre el texto que nos envió, ¿verdad? No, no es sobre una película, sobre cualquiera de las películas. Primero del cine latino, luego ahora del colombiano. Ok. Bueno. Bueno, bueno, ¿sí? Sí, yo lo digo, yo lo digo, bueno. Y listo, ya terminó mi clase. Fue bastante rápida. Solo vemos películas, las analizamos, comentamos entre todos. Y esa es la clase de cine andino, por si acaso. Si no saben, yo estudio cine en la universidad. Y ya voy a terminar algún día, tal vez. Pero quería mostrarles el outfit del día. Este top, no recuerdo dónde es, pero es súper sencillo y no necesitas usar bra ni nada. Y 10 de 10. Y de ahí estos shorts que siempre les muestro. Los zapatos que también siempre les muestro. Y el cardigan de Taylor Swift, que no falta ni en mis videos de TikTok, ni por aquí. Y me estoy ahogando porque he estado yendo de un lado para otro. Porque la cita que tengo para hacerme las uñas es como en 20 minutos. Y primero preparé el almuerzo, ya les voy a mostrar. Voy a comer y de ahí me voy para allá. Y no tengo idea en serio que me voy a hacer en las uñas, pero simplemente quiero mantener el blanco y el verde matcha. Y para el almuerzo se me ocurrió algo súper rápido y sencillo, pero también rico, que no había hecho en bastante tiempo. Así que ya les voy a mostrar mi pasta con garbanzos crujientes y un poco de salsa de aguacate. Ok, les voy a mostrar lo que conseguí ayer en la tienda que vende verduras y frutas y otras cosas. Aquí tengo fresas, que lavé con vinagre ayer y las tengo en refrigeración. También tengo caquis, que es como una fruta especial que no siempre hay. Entonces, como vi, decidí comprar. Te dan 3 por 1 dólar y te dan 5 manzanas por 1 dólar, pero ya me comí 2 ayer. Y aquí tengo bananas, 50 centavos de bananas. Te dan bastantes, como 7. Por acá tengo aguacates, 3 por 1 dólar también. Y estos están más o menos duros, así que todavía no están listos. También encontré camote anaranjado. También encontré camote amarillo o naranja, así que decidí comprar una libra que es 50 centavos. Por acá dos pepinos y nada más. Esto fue todo lo que compré ayer. Más o menos lo que como siempre. Trato de no comprar cosas que no voy a comer porque luego se daña. Siempre compren lo justo y necesario. Ok, el clima de esta ciudad es súper raro. Mientras estaba preparando mi almuerzo, comenzó a llover y está súper soleado. Así es. No sé si ustedes vivan en Ecuador, pero al menos en Cuenca, Ecuador. Así es, súper extraña el clima. Aparte de mi pasta con salsa de aguacate, semillas de sésamo y garbanzos crujientes, también tengo una limonada que es súper fácil de hacer. Solo puse agua de la llave, hielos, un poco de stevia y un limón entero o lima. Y está perfecta para el calor porque ya en un momento voy a salir y después de hacerme las uñas voy directo a comprar lo necesario para la semana. Ok. Voy a comer esto y nos vemos después para mostrarles el resultado final de las uñas y también de todo lo que compro en el supermercado. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado final de las uñas y, no sé, me gustan. Ahora las voy a mantener así un mes por lo menos. Ok, ahora les voy a mostrar lo que compré. Siempre llevo esta bolsa que vino con mis zapatos veganos. Esto de aquí tengo... no tiene justificación. Me paso y compro este tipo de ensaladas. Tengo semillas de cáñamo que son súper buenas para fibra, proteína y omega 3. Dos chocolates. Este de aquí es con sobra chile, se lo voy a dar a Mateo. Y yo voy a quedarme con el de cedro. Quisiera que los champiñones viniesen en cartón o, no sé, como que tú pudieras coger y llevar tus bolsitas, pero no se puede. No había el tofu firme que compro, así que conseguí este ahumado. También tofu horneado. Tengo avena orgánica Cousy, que es mi marca favorita para conseguir avena. Es un poco costosa, pero me dura más o menos tres semanas. Por acá tengo un limpiador de pisos. Leche de soya, porque voy a estar filmando ese video sobre el matcha. Entonces necesitaba leche de soya, que es más cremosa que la leche de almendras. O también puedes usar la de coco. Pasta de lentejas rojas. Muchísima proteína en eso. Y lo último que compré fue esta kombucha. Tiene jengibre y limón. Y es una de mis favoritas. Y como está helada, es lo único que necesito en este momento. Así que, salud. Si ustedes están tomando algo, salud. Hasta estaba pensando prepararme otra limonada con hielo, porque en serio el calor está bastante fuerte. Este clima está súper extremo. El lunes, hoy es miércoles, estaba a 8 grados. Y hoy está como más de 20. Yo no me terminé de comer el almuerzo, así que voy a limpiar todo esto. Guardar las cosas que necesitan refrigerar. Me voy a comer el resto del almuerzo mientras preparo la cena. No creo que voy a entrenar ahora, porque estoy bastante cansada de caminar. Entonces, lo que voy a hacer es entrenar después. O tal vez mañana. Eso es todo por el update ahora. Y vamos a preparar la cena. Una de mis cenas favoritas son las ensaladas, porque siento que son bastante ligeras. Pero puedes meter un montón de cosas. Y me gusta que son crujientes. Y esa es una de las texturas favoritas que tengo. Entonces, es como un premio al final del día. Aparte, me voy a comer un poco del chocolate de Cedrón como postre, que es algo que casi nunca hago. Tomen estos videos con un granito de sal. Es decir, no se tome muy a pecho lo que compro o lo que como. No es así todo el tiempo. Las cosas varían muchísimo. Depende de mi estado de ánimo. Si no estoy en mi periodo, si estoy con mi periodo. Si pasó algo. No sé. A veces me intoxico con la comida. A menos que seas un competidor de físico-culturismo, no creo que comas exactamente lo mismo todos los días, pesado en gramos. Está bien variar la cantidad, el tipo de alimentos, el tipo de vegetales, el tipo de frutas. Tienes que escuchar bastante a tu cuerpo y saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Son dos cosas muy distintas. Querer algo es distinto a necesitar algo. Necesitamos comer verduras, vegetales, legumbres, variado, fibra. Pero a veces queremos chocolate. Aunque también el chocolate es muy bueno para la salud. Dependiendo de qué tipo de chocolate, claro. Como sea, muchísimas gracias por ver este video. Ya saben que yo siempre les deseo un día excelente. Deseo que ese metal que está haciendo ruido no se escuche en el video. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión con un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!